Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy nos encontramos a otro lugar. Así que hoy vamos a preparar espagueti. Acompáñenme. Prepararemos un delicioso tallarín. Para esto, Pinochet y Bachelet están con mucha hambre. Así que tenemos que apresurarnos. Ahí está nuestra ollita. Ahí es donde vamos a cocinar nuestra tallarín, el fideo. Ahí está. Aprendemos juego. Y echamos agüita. Para nuestro espagueti necesitamos hacer una salsa. Salsa de tomate. Así que aquí está nuestro tomate. Ahí está nuestro batán. Aquí es donde vamos a moler. Acompáñenme. Para nuestra salsa utilizaremos este batán. Así que vamos a lavarlo bien. Y ahí vamos a molerlo porque no tenemos licuadora. Así que para todo hay solución. Ahí está. Estamos lavando el batán. Empezamos a pelar nuestro tomate y lo vamos a picar. Así nos vamos a facilitar para picar más rápido. Hasta estamos moliendo en el batán. Así que tiene mucha fuerza este batán y rápido se molió para nuestra salsa. Ahí está nuestra ollita. Ya lo pusimos ahí. Ahora que cosca nuestra salsa. Aquí ya tenemos nuestros fideos para nuestro espagueti. Así que es a la olla. Ya está hirviendo nuestra agua. Así que es ahí. Ponemos todo el espagueti. Ahí está. Ya está haciendo nuestra salchita. Ahora nos falta lo que es carne molida. Aquí estamos picándonos la carne molida. La pulpita que teníamos lo estamos desmenuzando. Así que espero que nos salga muy delicioso. Ya que hoy nuestros calificadores serán luz y gris se emprende. Así que tenemos que hacer lo mejor. ahí está picamos cebolla. En cuadraditos. Un chorro de aceite. Echamos la cebolla. Y ahora nos falta sal. Apretamos sal al gusto. Ahí está. No haremos tan salado. Ya cocido nuestro espagueti. Ahora lo vamos a mezclar todo. La salsa. El gigante. Nuestro tallarín. Así que vamos a emplatar en este platito. Así que vamos a servir. Necesitamos queso. Ahí va nuestro queso. Ahí preparamos nuestro tallarín. Va a probar. El gris se emprende. Sí, nuestra querida Eli nos ha preparado un tallarincito rebozado. Súper rico con carne. Su gigotito. Y además le ha puesto quesito. Así que vamos a probar. Un poquito. Un toquecito. Vamos a ver. Aprovechito. A ver. Vamos allá. ¿Te ha gustado? Muy bien Ari. Riquísimo. Que bien. Gracias. Ya. Ya. Ahí está Luz. Vamos a probar nuestro rico queso. Tallarín. Mi hermano ha preparado. Está ligazo. Luz estaba de mucha hambre así que casi se atorró. Quería comerlo todo. Y también los niños desesperados. Ahí está Pinachete y Bachelet degustando de un delicioso tallarín. Estuvo muy delicioso. Chao amigos. Tienes conocidos. Palajas. Tienes conocidos. El